hola mis queridos soy zayda nuevo video mas largo se debe a estas lindas uñas los moldes de silicona que son necesarios para este diseño hemos tenido este producto en nuestra tienda desde hace poco y en diferentes versiones el manejo de estas plantillas requiere un poco de práctica y para ahorrarles el tiempo que yo necesité para entender cómo trabajar con ellas he hecho este video para ustedes y espero que lo comenten y le den like en gran número nuestros moldes de silicona vienen en una caja práctica incluye la plantilla de su elección y una tarjeta de raspado que se necesita para alisar un gel los moldes de silicona son muy suaves y a primera vista es difícil reconocer que es una plantilla de silicona tan planos son esto hace que los elementos resultantes se vean bonitos y delicados a pesar del efecto de profundidad voy a trabajar con dos colores para mostrarles cómo se pueden crear motivos multicolores con estas plantillas por un lado es un bonito rosa que aplico delgado sobre la mitad de mi área de conteo por así decirlo y el segundo color es un suave lila que aplico de la misma manera en la otra mitad de mi plantilla he dejado intencionadamente estas áreas en blanco no es necesario llenarlas completamente porque de lo contrario al alisar los colores se generaría un exceso demasiado grande con la débil luz uve de mi lámpara paso inmediatamente por encima y solo durante 10 a 15 segundos ese tiempo es absolutamente suficiente para que la pequeña cantidad de gel se endurezca si descubren inconsistencias en los motivos como pequeños agujeros pueden mejorarlos después de que se endurezcan y lo que hay que tener en cuenta es que los elementos individuales de algunos motivos que no están conectados entre sí deben ser conectados antes de sacarlos de la plantilla para eso aplico una capa ultra delgada de mi sellador favorito y lo dejo endurecer un máximo de 5 segundos si usáis una lámpara normal ni siquiera 2 segundos son suficientes porque de lo contrario los bonitos motivos quedarían rígidos y eso no lo quiere nadie estaba tan feliz con este resultado durante la grabación porque miren lo que sucede ahora incluso los motivos que tuve que unir con el sellador han permanecido intactos y bastante flexibles mi cosecha que honestamente surgió solo después de algunos intentos hasta que entendí cómo funciona mejor para procesarlas ahora necesito una uña para la óptima adherencia de mi modelado el responsable fue el Fiber Base Coat y para el modelado rápido en este caso utilizo el Easy Build Up Milky porque en la uña blanca modelada con eso cada color simplemente resalta mejor haced clic en el enlace en la esquina superior de vuestra pantalla para ver cómo trabajar de manera óptima con los geles Easy Build Up en mi uña he decidido hacer un degradado con ambos colores que utilicé anteriormente al preparar los motivos si los colores deben verse más intensos el proceso se repite de la misma manera el último paso es el sellado y ahora finalmente puedo decorar la uña fijo los motivos en la uña como cualquier otro overlay aquí simplemente apliqué una pequeña cantidad de Quick Finish Glossy con el pincel fino donde quiero mis elementos de y luego endurecí cada elemento antes de colocar el siguiente por seguridad por supuesto corto los excesos con los puntitos he complementado mi diseño y puedo disfrutar del resultado y las uñas que deben brillar se sellan primero y luego se espolvorea este hermoso brillo de la colección Shine Glitter después de la curación cepillado y listo estoy creo que el resultado ha valido la pena el trabajo que realmente es divertido asegúrense de conseguir los moldes de silicona pero cuidado son adictivos porque se pueden hacer cosas increíblemente hermosas con ellos eso es todo por ahora hasta la próxima mis queridos cuídense Yu San Bianca